Por las estrellas Por las estrellas Si quiero por las estrellas saber Tiempo, ¿dónde estás? Miro que con ellas vas Pero no vuelves con ellas Si quiero por las estrellas saber Tiempo, ¿dónde estás? Miro que con ellas vas Pero no vuelves con ellas Por las estrellas A donde imprimes tus huellas que con tu curso no doy Más hay que engañado estoy O el que te quedas Y yo soy el que me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Por las estrellas Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me vas Me voy Me voy Me voy